El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías adquirió este miércoles 12 de noviembre en el estado más de 200 piezas de talavera de artesanos tlaxcaltecas, como parte de las acciones que impulsa el Fideicomiso Fondo Casa de las Artesanías en apoyo de los artesanos de Tlaxcala. Virginia Polvo, jefa del Museo Vivo de Artesanías, destacó que es un beneficio directo a los artesanos para fortalecer la comercialización de sus productos. Esto es importante porque se colocan sus productos en puntos de venta del mismo FONAR que se encuentran en el Distrito Federal, que es un mercado muy importante porque llegan allí muchos visitantes extranjeros y nacionales, y a partir de ello es una promoción y una difusión del arte popular del estado de Tlaxcala, específicamente de talavera. Con esta compra, 100 artesanos principalmente de San Pablo del Monte fueron beneficiados, mismos que destacaron el respaldo del gobierno estatal en la promoción de sus productos en el plano nacional e internacional, resaltó Elizabeth Ramos y Prisiliano Porfirio. Porque eso nos da posibilidades de tener mejores ingresos y también de que se venda nuestra mercancía y la den más a conocer, beneficia demasiado. En esta ocasión, ¿cuántas piezas viniste a entregar? Fueron alrededor de unas 40 piezas y traje platos, platones y algunas piezas como tarros de café y entre otros. Es una excelente oportunidad que nos dan a los artesanos porque ya los intermediarios pues ya realmente son los que se llevan una parte, la mayor parte de las ganancias, y en este caso pues ya esas ganantes adicionales pues ya se van directamente al ingreso de la familia, de los talleres, de las personas que elaboran con nosotros. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías cuenta con cinco tiendas en el centro del país donde se habrán de comercializar estas piezas artesanales de Tlaxcala. En dos años, 200 creadores de las ramas textil tallado en madera y talavera se han beneficiado con esta estrategia de difusión. Para el sistema de noticias, Adán Morales.